El otro día se me ocurrió una idea, reloj, crear una caja donde tengamos todos los instrumentos para limpiar la PC. Esto sería como un kit de supervivencia, pero para nuestras PCs. Así que para eso es este video, y también les hice preguntas en Instagram. Coloqué uno de estos stickers para que ustedes también puedan aparecer en este video. Y estas son algunas respuestas. Dice, en este video rápido, mi PC lo pide, se está ahogando. ¡Limpiala, bro! ¡Ganas! Lo más importante. Pues sí, cierto. Algún limpiador potente en casos extremos. ¡Extremos! Como el potaxio. Alcohol isopropílico, cotonetes y pasta térmica. Agua. Claro que sí, crack. Reloco todo, chabón. Esta caja de acá se la tengo prometida hace muchísimo tiempo. Se preguntarán qué es kit para limpiar PCs. Esta información vale millones. Hoy les voy a enseñar dónde y cómo encontrar estas cosas. Más o menos el precio y todo lo que debemos agarrar. Así que vamos a empezar. Para empezar, algo súper sencillo. Pastas térmicas. Pueden ser de marca o casera. La que yo les enseñe a hacer en un video. El caso es que tengan una buena pasta térmica. Como principal, una pequeña base. Estas sirven para aplicársela a los procesadores y que no se calienten. Esto, por más de que vivas en Narnia, se va a poder conseguir. Es algo básico para que las PCs funcionen. Lo podés conseguir en Cybers, Mercado Libre, Banggood, cualquier aplicación. También tienen precios variados. En mi caso, como pasta térmica de marca. Recomiendo la Z3, la Z9, la Z6. Y cualquier pasta térmica de Deepcool o marcas conocidas. Como segunda, alcohol. Alcohol isopropilic. Es un alcohol que se utiliza en cosas tecnológicas. Para no dañar los componentes. No se lo podría echar directamente al procesador este. Y no le haría nada. Sirve para limpiar pasta térmica. Pasta térmica vieja, seca. Con esto, cotonetes o isopios. Le echamos un poquito. Y limpiamos. Le podemos incluso echar acá directo. Podemos utilizarlo también en estos tarritos. Con aerosol o spray, como se llame. Acá en Uruguay se venden tiendas de tecnología. O en farmacias de pez, alcohol isopropílico. Y a mí me lo venden en estas botellitas. Lo próximo, muy pero que muy básico. Un pincel. Vuelve el señor cooler. Está sucio. Le pasas acá. Ahí. Y le sacas la suciedad. Un instrumento simple. Que lo podemos usar en cualquier otra cosa. Una placa madre con tierra. También. Dicen que estos pinceles no sirven mucho. Porque pueden cargar de estática. Pero estos pelitos son de plástico. Y no cargan estática. Estos se pueden conseguir en una ferretería. Son de pintar. De pintura. Normal de toda la vida de casa o de cosas así. También se pueden usar otros más chicos. Que son así. Este es de 63 milímetros. Y para llegar a lugares más chiquititos. Uso otro pincel. Pero ahora no se ni en donde verga está. Uff. Cosa difícil de conseguir. ¿Para qué sirve? Es aire en lata. Básicamente. Aire comprimido en una lata. Esto se utiliza así. No así. ¿Por qué? Así. Esto al ser aire comprimido. Larga aire líquido. Y esto podría dañar uno de nuestros componentes. Entonces se utiliza así. Y así no larga nada. No se puede agitar antes de usar. Porque si no. Ahí larga eso. No sé si se ve. Es como un espectro blanco que larga. Que es lo mismo que larga al estar así. Esto sirve para limpiar partículas de tierra. Que están superficiales. Lo normal no es tener una sola lata. No que por limpieza tener una o dos. Porque al ser aire embotellado. Se suelen enfriar mucha. Y empezar a condensar. Empiezan a condensar frío hacia afuera. Pierden muchísima. Pero muchísima presión. Entonces cuando una lata de estas se enfría. Usamos la otra. Y así vamos turnándolas entre las dos. O si tenemos tres. Mejor. Tres. ¿Dónde se consigue? Básicamente se consigue en supermercados. Tiendas de tecnología. Estas dos las compré en un supermercado en Brasil. Y esta la conseguí en una tienda de tecnología. ¿Por qué no se hace con un compresor? Los compresores pueden tener agua adentro. Y va al igual que esto. Pero el compresor por más que vos los dejes así. Podemos usar una trampa. Que es como lo hace Kings Overkill. Usa una trampilla. Para poder utilizar el compresor como aire comprimido. Estos me valieron como este. Como 200 pesos uruguayos. Y este vale como 400 uruguayos. Básico. Destornillador. Punta de cruz. Y punta plana. Las PC llevan muchos tornillos. Todos esos tenemos que desatornillarlos con esto. Tanto para desatornillar la placa del gabinete. O desatornillar el cooler. Que hay algunos coolers que vienen con tornillos. De nuevo alcohol. Esto es alcohol normal. ¿Para qué? Para el gabinete. El gabinete si no le hace nada que le pasemos alcohol. Entonces agarramos uno de estos trapitos. Le echamos alcohol. Y limpiamos tranquilamente nuestro gabinete. Ok. Simplemente así como toda la vida. Un trapito de estos tiene todo el mundo. Esto es alcohol normal. Hoy en día todo el mundo tiene por la pandemia. Así que no hace falta decir dónde se consigue y todo eso. Es algo súper normal. Y por último una copia de Windows 10. Este pendrive de la marca Kingston. Y hacer una instalación en uno de estos es súper normal. Simplemente lo conectas a la PC. Descargas un instalador de la misma aplicación de Windows. Eso sí, esta copia de Windows no está activada. Tendríamos que activarlo comprando una clave de Windows normal. O una clave de Windows OM. Para eso el patrocinador de este video en CBG Mall. Mentira, joda, 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 joda. Básicamente tenemos que comprar una clave de Windows. En cualquiera de las tantas páginas que hay. Como GBG Mall, Uber CD Case. O cualquiera de estas. Para tener nuestro Windows original. Y además no cuesta casi nada. Cuesta unos 17 dólares. Siendo que vale como unos 100 y pico. Una clave de Windows original. Esto sí. Básicamente le hacemos una limpieza a la PC. La PC está muy lenta. Packs Windows 10 nuevo. Y listo. En mi caso acá dice Windows 10 Pro. Pero en realidad está Windows 10 Home. Windows 10 Pro. El otro que hay. Tanto 32 bit como 64. Ya que puede ser que agarremos una PC que tenga 32 bit. Y le instalamos 32 bit. Tenemos los dos. A la hora de instalar. Ya nos dice que versión queremos instalar. Si la de 32 o 64. Es algo muy simple. Este es todo el kit de limpieza. Que yo recomiendo. Lo que yo utilizo. Y son cosas baratas. Son cosas muy baratas. Pero que resultan. Y yo creo que todo el mundo usa estas cosas. Por más caras o baratas que sean. Y para que el video no quede así. También invité a mi amigo PC Maníaco. Hace tiempo quería hacer una colaboración con él. Así que bienvenido bro. Hola gente. Me presento. Soy PC Maníaco. Agradezco a Nub por invitarme a su canal. Para limpiar nuestras PC necesitamos varios elementos indispensables para su limpieza. Como un pincel o una brocha. Que de preferencia no genere estática. Pueden usar un pincel de plástico. O algo mucho más pobre. Un cepillo de dientes. Para limpiar más profundamente podemos usar alcohol isopropílico. El cual gracias a su rápida evaporación. No causa daños a los componentes electrónicos. Este es de gran utilidad a la hora de limpiar la pasta térmica. Para limpiar rápidamente el exceso de polvo. Es muy útil el aire comprimido. Que son lácteos que actúan como un mini compresor de aire. Que nos pueden ser muy útiles a la hora de limpiar. Y como última recomendación. Y la cual es opcional. Pueden usar una aspiradora. Para succionar el polvo que quieran quitar de los componentes. Así no dejan sucio el lugar donde estén limpiando. Y como consejo. Nunca pasen la aspiradora directamente en los componentes. Eso podría dañarlos seriamente. Y bueno. Hasta acá es mi parte. Agradezco nuevamente a Noob por invitarme a participar del video. Y sin nada más que decir. Yo soy PC Maniaco. Y hasta la próxima.